En estos momentos, la humanidad está inmersa en un cambio profundo de paradigmas, marcos de referencia y de valores. Poco a poco se está ampliando el grupo de seres humanos conscientes de la trascendencia del momento actual que añoran un mundo más justo, solidario, armónico y feliz. Siempre se ha dicho que leer es viajar. Con apuntes de sabiduría, el último libro de José Antonio Hernández de la Moya, el autor nos propone un viaje, en este caso, a nuestro propio interior. Yo pretendo que este libro sirva de ayuda, que sirva de catalizador para que la gente descubra lo que ya lleva dentro, que es la propia conciencia. Un despertar de la conciencia a través de la lectura y posterior reflexión sobre temas ineludibles para cualquier ser humano. Lo que abordo yo son temas consustanciales con la naturaleza humana. Todos los capítulos tocan alguna fibra de nuestra existencia. Hay capítulos interesantes. Hay un capítulo en el que me he esforzado especialmente y lo he titulado Hacia dónde se dirige la humanidad. Es un capítulo especialmente interesante. Hacia dónde se dirige la humanidad, el sentido del humor, el arte de ser feliz. Son algunos de los temas que aborda apuntes de sabiduría. Temas intemporales que nos pueden ayudar en nuestro viaje de autodescubrimiento. José Antonio nos explica el beneficio que supuso para él plasmar en estas páginas lo que ya llevaba en su interior. Una de las razones por las cuales me puse a escribir este libro es que quería que me sirviera como autoterapia emocional dada la situación que estamos viviendo. Y a mí me ha servido. Y por eso lo he escrito y por eso lo he publicado. Porque pienso que puede servir para mucha gente desde muchos puntos de vista. Desde un punto de vista espiritual, pero también desde un punto de vista existencial. Este libro no es un libro religioso. Este es un libro que puede llegar a todo el mundo. De hecho, he utilizado el recurso didáctico que utilizan siempre los grandes maestros de la filosofía y de la espiritualidad. Relatos que todo el mundo puede entender. Parábolas que todo el mundo puede entender. Escribió Platón que es imposible curar el cuerpo sin tratar antes el alma. Y que para tratar el alma son necesarios ciertos diálogos. Esta lectura sacude nuestra rutina mental adquiriendo nuevas visiones y descubriendo nuevas ambiciones. Yo creo que este libro es un libro que se lee fácilmente. Es un libro que conecta fácilmente con lo que ya llevamos dentro. Y es un libro que con toda seguridad le va a despertar alguna fibra dentro de su propio interior. Sin duda, la que nos propone José Antonio a través de este libro es una filosofía de la existencia que nos muestra un camino despejado para alcanzar la felicidad individual y la paz social. ¡Suscríbete al canal!